Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Para 1941, gran parte de Europa había caído bajo el peso de la maquinaria de guerra de Hitler, pero, sin embargo, su compañero de armas, Italia, no compartía ese éxito. Hitler envió al joven oficial Erwin Rommel para dar apoyo militar a las fuerzas de Mussolini apostadas en Noráfrica. Pero en lugar de defenderse, Rommel optó por la ofensiva. En una serie de rápidos ataques, y a pesar de su inferioridad numérica con el ejército a que se enfrentaba, Rommel junto con su África Corps, hicieron historia mientras crecía la leyenda del zorro del desierto. Bien, era un gran héroe alemán, pero no era un gran nazi. En el programa de hoy tendremos la vida de un militar ejemplar, la vida de Erwin Rommel. Erwin Rommel jamás disfrutó del alto mando. Sin embargo, fueron sus superiores quienes pasaron al olvido, pues Rommel era a quien aclamaban sus subalternos y a quien temían sus enemigos. Fue él quien personificó la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, que atacaba por sorpresa y vencía a cualquier enemigo, sin importar lo numeroso que fuera. Tan solo bastaba una maniobra osada para que Rommel tornara una batalla perdida en una singular victoria. Tanta era la trascendencia de Rommel que en una ocasión Winston Churchill anunció, nuestra prioridad es derrotar a Rommel, todo lo demás carece de importancia. Rommel, el último de los caballeros. Erwin Johannes Rommel nació en Wittenberg, Alemania, el 15 de noviembre de 1891. Sus padres, Erwin Rommel, un estricto y frugal maestro de escuela, y su esposa, Helene von Lutz, eran devotos protestantes. El joven Rommel creció junto a una hermana mayor y dos hermanos menores en una familia sin tradición militar. Su padre era una persona atenta y cálida. En su early vida, él era un niño frágil, docil, pero en su adolescencia se desarrolló como un gimnóstico y un atleta, y mostró signos de liderazgo a esa edad. Él era un niño inteligente, y los otros gravataban alrededor de él. La Alemania, de principios de siglo, se vanagloriaba por haber humillado a los franceses en la guerra franco-prusiana de 1870. Oficiales de la nobleza prusiana dominaban un poderoso ejército que se alimentaba a través de la concreción obligatoria. Pero la necesidad de reclutar oficiales nacidos en la clase media bastó para que el maestro de escuela, Erwin Rommel, le propusiera a su hijo prestar servicio. Luego se unió al regimiento de infantería de Buttenberg en julio de 1910. Después del servicio obligatorio, ingresó a la academia militar de Danzig. Durante su época de cadete en la academia militar, Rommel conoció a Lucy Mary Merlin, hija de una familia próspera. Lucy no pudo evitar ser atraída por el carácter dócil de Rommel, tan extraño en un militar. Para 1912, Rommel ya había alcanzado el rango de alférez. Sus posibilidades de unirse a la artillería o a la ingeniería en combate eran mínimas y Rommel se decidió por la infantería. Rommel comenzó a granjearse una reputación en el campo de batalla cuando Alemania y gran parte de Europa se vieron envueltas en la Primera Guerra Mundial en 1914. Su batallón perdía la cuarta parte de sus oficiales, pero Rommel se mantenía activo en el frente en busca de lugares poco resguardados por los cuales pudiera infiltrarse y atacar a los franceses. De igual manera, nunca dudó a la hora de hacerse cargo de otros pelotones con tal de mantener la ofensiva. He was leading two platoons in a counterattack, and during that counterattack, he ran into a group of Frenchmen. He fired, and two Frenchmen, one behind the other, were brought down by that shot. But when he went to fire at the others, his gun was empty. Rommel se recuperó y recibió su primera cruz de hierro junto con el respeto de todos. Así nacía la leyenda del zorro invencible. En una ocasión, el líder de un pelotón escribió lo siguiente. Desde el principio, el espíritu de Rommel influyó sobre todo el regimiento. Todos estaban inspirados por su valentía e iniciativa. Todo aquel que caía bajo el carisma de su personalidad se convertía en un verdadero soldado. Rommel, además de mostrarse incansable, parecía conocer de antemano las reacciones del enemigo. Sus estrategias eran brillantes, espontáneas, instintivas y en oportunidades inescrutables. Sus subalternos lo idolatraban y le profesaban una enorme fe. Después de ser ascendido en 1916, Rommel regresó a casa para desposar a su amada Lucy Mary Molling, quien lo acompañaría hasta el final de su vida. El mayor logro de Rommel durante la Primera Guerra Mundial fue comandar un batallón en Mont Matajot, en el Frente Italiano, durante la campaña de Caporetto, en 1917. A pesar de ser tan solo un teniente, Rommel impresionó al alto mando con sus tácticas a tal punto que le fue concedido el mando de un batallón muy numeroso, una tarea que normalmente se le asignaba a un mayor o incluso a un teniente coronel. La toma de Mont Matajot fue todo un éxito. Rommel diezmó a cinco regimientos italianos y tomó más de nueve mil prisioneros. Entre las bajas alemanas solo se contaron seis muertes. Uno de los soldados murió de cansancio al tratar de mantener el paso del teniente Rommel. Por esta proeza le fue concedida por honor al mérito la mayor de las condecoraciones al valor otorgadas por el ejército alemán, además de un ascenso al rango de capitán. Uno de sus contemporáneos dijo que nunca entendieras a Rommel hasta que entendieras lo que ha hecho en Mont Matajot. Él siempre será ese lieutenant en el camino a esa hiela, haciendo decisiones rápidas. Sin embargo, esas lecciones de combate tendrían que esperar. Alemania había colapsado. Pasarían más de 20 años antes de que Rommel ejerciera el mando en batalla una vez más. Alemania se encontraba ocupada. El caos se había apoderado de las calles y el ejército imperial había sido desarticulado. En su lugar, el Tratado de Paz estableció la creación de Reichberg, un diminuto ejército de 100.000 soldados a quienes se negaba todo tipo de armamento moderno. Su único fin era mantener el orden en las calles. Rommel era miembro de un pequeño cuerpo élite de oficiales de tan solo 4.000 hombres. La vida de la familia Rommel era bastante tranquila. Manfred, su único hijo, nació en 1928. Erwin obtuvo en 1929 un puesto de instructor en la escuela de infantería y fue promovido al rango de comandante en 1932 a la edad de 40 años. Para 1933, Rommel ya era un teniente coronel. Por otro lado, Adolfo Hitler, el hombre que usaría el reconstruido ejército alemán para devastar al mundo, estaba próximo a tomar el liderazgo de la belicosa Alemania. A Hitler le llamó la atención un libro escrito por un joven oficial llamado Rommel. ¡Rommel! 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 He had time to write a book, The Infantry Attacks. It was a compendium of infantry tactics and actually was so highly thought of that the Swiss Army adopted it as a text. Hitler happened to read this book and was so impressed by it that he was appointed as commandant of Hitler's headquarters. The army had been taught to be not political. This was a very good principle in the democracy, but a very bad principle in the time of Hitler because many soldiers said I do my duty. Politics is not my business. The army had fraternized with the dragon. His relationship was so intense and explosive as the attack of Poland on Poland carried on the 1st of September of 1939 with the beginning of the Second World War. For September of 1939, Rommel was already general of brigade, while the Wearmacht, in an offensive that lasted three weeks, would have been devastated by Poland. As commander of the general general of the Führer, Rommel did not participate in the camp of battle. He had fallen under the embruly of Hitler. Una vez dijo, el Führer sabe exactamente lo que es bueno para nosotros. Rommel fue testigo de los preparativos para el enorme ataque a Francia. Las nuevas armas blindadas serían los arietes de la ofensiva y Rommel ambicionaba comandarlas. Rommel rogó a Hitler un puesto de mando en el campo, al mando de una división Panzer. A pesar de la oposición de muchos, Hitler aceptó. Hitler quería campeonar a este oficero que lo respetaba tan mucho por darse el comando de una división Panzer. Aquí hay un infantryman que no tenía absoluta experiencia en tanques debido a una de las división Panzer elite. Rommel's invasion of France, his peace in the German invasion of France as the commander of the 7th Panzer Division was almost precisely what he had done as a lieutenant in France, in Romania, and in Italy during World War I. He sought the soft spot. He looked for the unprotected flank. In many cases, he was directing the efforts of a single tank up front. His staff quite often simply lost contact with him. But it was a blitzkrieg in its purest form. It was Rommel. Rommel resultó invencible. Su división Panzer destacó por encima de las demás. No había riendas que frenaran la ofensiva contra el ejército francés. Solo existía el látigo y las espuelas. Para él, el ataque sorpresivo era una manera de paralizar la voluntad del enemigo. Rommel presionaba día y noche, a pesar de sufrir algunos reveses. La séptima división imperial blindada llegó a ser conocida como la División Fantasma. El nombre de Rommel se convirtió en sinónimo de ataque blindado avasallante. Rommel, 7th Panzer Division, was among the lead, breaking for the French coast. He paid no regard to his flanks, sure of the confusion that the German onslaught had wrought among the French enemy. La división comandada por Rommel cruzó la frontera franco-belga, padeó el río Mosa y se dirigió hacia los puertos del Canal de la Mancha. Durante la ofensiva, Rommel diezmó dos divisiones francesas, tomó cientos de prisioneros y se encaminó hacia Cherburgo. En los diez días que duró la campaña, Rommel recorrió 280 kilómetros, cruzó el Mosa, tomó más de 10.000 prisioneros, destruyó 100 tanques y apenas perdió 2.000 hombres en toda la campaña. Después de forzar la retirada de los ingleses en Dunkerque, Rommel fue condecorado por segunda vez con la Cruz de Hierro, el mayor de los honores militares en Alemania. El ministro Joseph Goebbels había encontrado el héroe perfecto. Los líderes alemanes tenían la campaña perfecta para el nuevo superhéroe nazi, el norte de África. El general de brigada Erwin Rommel fue asignado por el mismo Hitler para asistir a sus aliados, el ejército italiano, antes de que fueran obligados a abandonar el continente. Una derrota como tal imposibilitaría el acceso al Canal de Suez y eliminaría toda posibilidad de amenazar los suministros británicos de petróleo. Rommel arribó el 12 de febrero de 1941 para comandar dos divisiones de los llamados Africa Corps, un nombre que causaría terror entre los aliados durante dos calcinantes años. Los 100.000 soldados británicos habían batallado frente al cuarto de millón de tropas italianas a lo largo de la frontera libia para capturar a Tobruk, puerto de suministro de los aliados. Rommel debía estabilizar la situación. Su orden de misión de Haldur, OKH y OKW, el gran comandante alemán, es esencialmente que se despegue a la defensa italiana. No intenta conquistar a África o cualquier cosa. Se permitió hacer, tal vez, una defensa agresiva, pero no más de eso. Rommel sabía que el ejército inglés debía reforzar sus tropas en Grecia y por ello las fuerzas apostadas en África se debilitarían. En consecuencia, desobedeció sus órdenes y atacó las tropas británicas. En poco más de dos semanas, Rommel obligó la retirada de gran parte de las fuerzas británicas de Libia y capturó a su mejor mariscal de campo, Richard O'Connor. Gran Bretaña reforzó sus tropas emplazadas en el desierto hasta superar al África Corps, en una proporción de 3 a 1. Aún así, Rommel no se rindió y continuó luchando a lo largo de todo el desierto. La temible reputación de Rommel era tan efectiva como los panzers que comandaban. Las fuerzas británicas nunca llevaron a cabo una ofensiva por miedo a un contraataque sorpresivo. Rommel alegaba poseer la facultad de conocer el punto débil del enemigo. Sus camaradas lo consideraban todo un maestro. Rommel ganó muchas batallas gracias a su artillería, cuyos cañones de 88 milímetros acabaron con los blindajes británicos. Rommel never forgot that the battles weren't won by the staff officer in the polished boots and with his bed and his duplicate machine. It was won by the dirty soldier who had lice and diarrhea and was sweaty and cold and homesick. Rommel became obsessed with a very important seaboard, Trebrook. On his first encounter with that place, it had been denied to me by a stout British defense and it had become a real British symbol of British resolve against all odds. La astucia y el valor de Rommel le permitieron quebrantar esa resolución. Un segundo y sangriento asedio bastó para tomar Trebrook. It is a bitter blow for the British Prime Minister Winston Churchill and Churchill says things like defeat in warfare is one thing, but humiliation is quite another. The odds against him are so great, his initial successes are so fabulous, he essentially can write right his own ticket. Hitler concedió a Rommel el título de mariscal de campo. Ahora Rommel estaba encargado de luchar en el Alamein, lugar de acceso a El Cairo y al Canal de Suez. Los británicos estaban próximos a ser expulsados de Egipto. Rommel ignoraba que en su frustración, Winston Churchill había enviado a la antítesis del zorro del desierto al mando del octavo ejército emplazado en África. El frío y metódico general Bernard Montgomery contrastaba con el intuitivo Rommel. Montgomery comenzó sistemáticamente a ensamblar una fuerza de tal magnitud que ni el mismo Rommel sería capaz de vencer. La Real Fuerza Aérea y la Real Armada dominaban el cielo y el Mediterráneo. Las fuerzas nazis se replegaban. Sin embargo, para expulsar a Rommel del Alamein, era necesario llevar a cabo una de las batallas más épicas de la historia. La campaña alemana en el desierto alcanzó su punto más álgido con el asedio a el Alamein y la batalla para conquistar una ruta de acceso al Canal de Suez. Para octubre de 1942, las posibilidades de vencer a Montgomery se habían reducido considerablemente. Las fuerzas británicas estaban determinadas a luchar frente a frente con el ejército alemán. No había espacio para maniobras. Ambos ejércitos perdían tanques y hombres en la misma proporción. Las tropas de Rommel fueron las primeras en caer. Rommel Era a definitiva at the end of a long supply line and running extremely low on munitions and gasoline for his mobile elements. By the 2nd of November it was clear in his own mind that he had no chance to prevail and retreat was already part of his plan. Rommel's faith in Hitler and certainly his earlier admiration for the man was shaken considerably at the last stage of the Battle of el Alamein. On November 3rd Hitler radioed an order to Rommel directly to stand fast and fight to the last bullet. In order he was fond of giving especially in the later stages of the war. A pesar de considerar la orden como un suicidio Rommel continuó luchando durante cinco días más antes de comandar la brillante retirada que comenzaría el 4 de noviembre. Pero Rommel se estaba consumiendo físicamente. Enfermo y con tan solo 35 tanques Rommel era capaz de causar temor en el enemigo. Las victorias británicas parecían temporales las alemanas inevitables. Saber que Rommel estaba al mando siempre producía una sensación de escalofrío. En una carta al alto mando británico se advertía de la amenaza de la figura de Rommel convertido en un mago o fantasma y de quien hablan demasiado. Sin embargo no podían odiarlo. Su decencia era muy conocida. Durante el ataque a el Alamein Hitler averiguó que una brigada del ejército británico estaba compuesta por soldados judíos por lo que ordenó a Rommel que los ejecutara tras capturarlos. Rommel desobedeció las órdenes una vez más. un mes después de la batalla de el Alamein se producía un desembarco de fuerzas británicas y norteamericanas que amenazaba a Rommel desde la retaguardia. La intención era atraparlo entre las tropas de Montgomery y las de Eisenhower. Haciendo gala de su astucia Rommel se retiró hacia una zona estratégica de Túnez desde donde podía defenderse eficazmente. Rommel no es no es tratando de despedir de tratando de despedir un modo para dar knockout blows particularmente para los americanos que saben ser bastante inexperienced. Las batallas del paso de El Cáceri y de Sidibusí se convirtieron en clásicos del arte de la guerra. El zorro del desierto que parecía huir contraatacó y sorprendió a sus confiados perseguidores. El pecado antes y al Cáceri en el medio de febrero de 1943 es significativo de la perspectiva de los americanos porque es casi un desastre. Un poco de 100 tankes perdonados, el 168th Infantry Regimen ha perdido significativo, incluyendo un gran número de prisoners que han tomado. Para entonces, casi sin suministros, las fuerzas blindadas del Afrika Korps disminuían considerablemente. Sin tanques, Rommel no era el mismo. En marzo de 1943, enfermo y cansado, Rommel fue llevado desde Túnez hacia Alemania. Nunca volvería a ver suelo africano. La rendición del Afrika Korps, en mayo de 1943, rompió el corazón de Rommel. Con ella se puso fin a dos años al mando de tan solo cinco divisiones que causaron gran destrucción. Una vez salido del aislamiento del desierto, Rommel debía enfrentar una cruda realidad. A su regreso de Noráfrica, Rommel se percató con angustia de los crímenes cometidos bajo el régimen de Hitler. Su amigo, el general von Blaskowicz, le preguntó, Rommel, ¿por qué no soy un mariscal de campo? Simplemente por no apoyar lo que las tropas de la SS hicieron en Rusia y en Polonia. Horrorizado, Erwin Rommel se daba cuenta no solo de que estaba en una guerra sin sentido, sino que además era cómplice de una empresa criminal. Rommel se desilusionó cada vez más, a tal punto que se unió a una conspiración para acabar con Hitler. Siempre correcto, Rommel no deseaba la muerte de Hitler, sino su arresto y condena. No obstante, cuando Hitler le encargó que supervisara la construcción de una pared a lo largo de la muralla atlántica para repeler un posible ataque de los aliados en el Canal de la Mancha, Rommel dejó de lado sus consideraciones. El amor por la estrategia militar eclipsaba todo tipo de intriga política. Lo que Rommel ignoraba era que los planes políticos le costarían la vida. Durante el primer semestre de 1944, los aliados preparaban la mejor maquinaria de asalto que alguna vez hubiera existido. Su único objetivo era destruir las defensas a cargo de Rommel. Todo el equipo era moderno y estaba disponible en grandes cantidades. El cielo y el mar pertenecían a los aliados. Pero si Rommel lograba detenerlos en la costa, obligaría a los aliados a negociar por una paz que él tanto deseaba. Solo Rommel podía enfrentarse sin titubear a semejante reto. Había que defender más de 2.500 kilómetros de costa, desde Holanda hasta el sur de Francia, lo cual dejaba una división alemana por cada 45 kilómetros. Por si fuera poco, Rommel ya no contaba con la libertad del desierto. Rommel, el maestro estratega de las fuerzas móviles que lucharon en el norte de África, se veía obligado ahora a protagonizar una guerra estática y defensiva para proteger las costas de Normandía. Hitler y Rommel se necesitaban mutuamente. Por ello, reforzaron su relación que había sufrido desde la derrota de la campaña norafricana. Cautivado por el optimismo de Hitler, Rommel le escribió a un amigo, estoy aquí para curarme, el sol y mi fe serán mi salvación. Rommel fue condecorado con la Cruz de los Caballeros. Había ganado de nuevo el apoyo del Führer. Gracias. 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 Rommel visitaba a su esposa Lucy con motivo de su cumpleaños, el 6 de junio, cuando supo que la avalancha aliada había caído sobre Normandía. Rápidamente regresó al nuevo frente de guerra. El tiempo se escapaba de las manos de Rommel. El campo minado y los obstáculos submarinos no cumplieron su cometido. Tan solo pasó un día antes de que las tropas aliadas lograran instalar una cabecera de playa. La frustración se apoderaba de Rommel. De alguna manera, Erwin Rommel pudo contener la arremetida de los aliados. Dos millones de soldados luchaban por el control de la costa normanda. No obstante, Rommel veía claramente lo inevitable de la derrota alemana. El carismático coronel Conde Schoen von Stauffenberg y el general Hans Speidel eran los líderes del alto perfil de una compleja conspiración para asesinar a Hitler. Ya antes se había atentado contra su vida, pero sin éxito alguno. Había un desagradamiento sobre qué función de Rommel sería. Si se tomaría el ejército o si se sería presidente de la nueva Alemania. No pensaba que hacer una carrera política. Solo actuaba fuera de su responsabilidad. Se sentía como general. El mariscal de campo Von Klug sustituyó a Von Ruchster como superior de Rommel, quien desesperanzado e incauto sugería abrir el frente occidental al avance de los aliados cuando estos penetraran. Rommel estaba seguro de que los aliados intentaban llegar a Berlín antes que los rusos y se lo hizo saber a Hitler. En un último esfuerzo por apelar a la cordura, Rommel se reunió con Hitler en Westergaden para intentar poner punto final a la guerra. Hitler coldly insistió que Rommel fuera de la sala. Esto fue en el final de junio de 1944, y Rommel nunca vino a la presencia de Hitler. Después de Rommel se reunió con Hitler, él y su chief de staff returned y compró un mensaje, básicamente un ultimátum. Este ultimátum dijo Hitler que era hora de llevar a la guerra a la clave, que la Alemania no podía ganar más. Él sentó la mensaje via Von Kluger's headquarters, la respuesta nunca llegaría. La respuesta nunca llegaría. La respuesta nunca llegaría. Rommel sobrevivió a pesar de la gravedad de las heridas, pero no obtendría misericordia. El jueves 20 de julio de 1944, mientras Rommel se recuperaba de sus heridas, una explosión destruyó una barraca del cuartel general, ubicado en Prusia Oriental, cuando se efectuaba una reunión del alto mando militar. Segundos antes de la explosión, el maletín que contenía la bomba fue movido accidentalmente de su posición y colocado detrás de uno de los soportes de la mesa. Esta acción salvó la vida de Hitler. Tras el atentado, los conspiradores se delataron. Poco después, se dio inicio a una reacción en cadena de arrestos, torturas y crueles ejecuciones sumarias. Irónicamente, las heridas que había sufrido Rommel lo salvaron de la muerte. Aún así, su nombre había sido mencionado por los conspiradores durante las torturas infligidas por los oficiales de la SS. El propio Hitler estaba convencido de la necesidad de eliminar a Rommel, solo que esto debía hacerse de tal manera que no fuera vergonzoso para el Estado. Pero no era sabio hacer sufrir a Rommel las humillaciones experimentadas en los juicios públicos en los que se condenaba al resto de los conspiradores. Rommel había sido la figura más popular después del Führer. Ni el mismo Hitler se atrevió a acusar de traición a su más destacado general por miedo a resquebrajar la moral de la nación. El 14 de octubre, dos generales llegaron de la Secretaría Suprema, Bergdorf y Meisel. Ambos entraron a su casa y conversaron con Rommel en su estudio. Ahora debía elegir entre dos terribles opciones. Mi padre habló conmigo antes de irse. El dos generales, los generales, los generales, me dijeron que había suficiente evidencia de que había sido parte del upheaval contra Hitler. Pero Hitler, recordando sus méritos en Sudáfrica, le dio la oportunidad. La oportunidad es para tomar el pez. La alternativa consistía en enviar a la familia de Rommel a un campo de concentración después de que a éste se le juzgara públicamente en una corte marcial. Rommel subió a un vehículo del Estado Mayor junto a los dos oficiales. En la tarde de ese mismo día, se les reportó muerto por un ataque al corazón. Rommel subió a un vehículo del Estado Mayor junto a los dos oficiales. En la tarde de ese mismo día, se les reportó muerto por un ataque al corazón. Rommel Rommel's funeral was heavily orchestrated by the Nazi Party. It was budgeted. It was a magnificent funeral. Rommel's casket was draped with his medals, including the Knight's Cross. A jewel sword was there. His marshal's baton was also on top of the casket. The body was being watched over by officers with drawn swords. One of the songs that was sung by the congregation was, I wanted a comrade, a lament, a ballad to honor a fallen German soldier. Hitler's wreath is brought in. It's so large, you could barely get it through a huge doorway. The funeral oration done by the oldest German field marshal von Rundstedt was a cause that Rommel was heavily devoted to. Rommel Irónicamente, los verdugos de Rommel le concedieron el funeral que tanto merecía un héroe de su talla. Su célebre carrera fue conmemorada por quienes no supieron hacer uso de su talento. Había una gran diferencia entre el alto mando y la enorme muchedumbre presente. El dolor de esta era auténtico. El soldado Erwin Rommel fue sepultado en el cementerio del pueblo de Herringen. Al menos se había plantado en medio de la desgraciada tierra alemana una semilla de honradez y decencia. La cabeza de Rommel valía mucho para el ejército británico. En más de una ocasión enviaron comandos para darle muerte. En una ocasión, tropas inglesas lograron infiltrarse en su cuartel general, pero Rommel logró escapar. Después de todo, era el zorro del desierto. Pero aún siendo así, este valioso soldado alemán no pudo escapar de la demencia de Hitler. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.